La fiesta del Llamor en Otavalo también se disfruta desde la gastronomía. El local de Doña Yolanda Cabrera ya recibe a los turistas que van en busca de su tradicional chicha. Por las fiestas y por el plato típico. Es uno de los sitios más turísticos de este. Es que desde hace 40 años esta mujer de mirada inquieta y sonrisa franca prepara esta bebida con 7 variedades de maíz. Son 7 granos del maíz blanco, el maíz negro, el maíz amarillo, chulpe, canguil, morocho y jora. Estos grados en primer lugar son escogidos, luego son convertidos en harina. El secreto está en la cocción que se la realiza por 12 horas en estas gigantescas ollas. Bueno la fermentación dura después de haberle cernido le dedico al tonel. Entonces en el tonel va tomando el sabor que esperamos. Sus 77 años de edad no le impiden continuar trabajando y vigilando cada uno de los pasos para que el sabor de esta bebida que tanto gusta a los comensales sea siempre el mismo. Igual el plato no se ha modificado, veo que ha mejorado. Y bueno aquí en Otavalo hay algunos sitios que también venden lo mismo, pero este es uno de los mejores sitios. El local estará abierto al público desde este jueves 27 de agosto hasta el 31 de octubre. Y para que sean servidos todos los turistas como ellos se merecen. La exquisita chicha es el complemento ideal del tradicional plato que lleva fritada, yapingachos, mote, tostado, empanadas y ensalada. Con cámaras de Edi Mafla, Naci Valdivieso, Prisma Informativo.